Esto es Cuyere Como un naturo Dejo la marea Es una luz En el centro del planeta Viniste Para quedarte Como el canto De un mar entristecido Te fui pintando En besos tan sencillos Viniste Para llevarme Cuídame Como un mortal Me dejaré En fin atraparé En los brazos de un gigante Cuídame Como un mortal Me enamoré Te fui invocando Este canto Que te siente En un abrazo Me desaparezco Y en tu perfume Encuentro el consuelo Viniste Para enseñarme Y los secretos Que guardan estas nubes Se entretejan Y en tuve Y en tuve El aire Que viniste Y no me abandonaste Y cuídame Como un mortal Me dejaré Por fin Atraparé En tus brazos De un gigante Cuídame Como un mortal En tu alma En tu alma En tu alma Fui invocando Este canto Que te sientes En tu alma 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 Agua pasto Y cielo Cambian de color Y en un suspiro Desaparece el color Cuídame Como un mortal Me dejaré Por fin atraparé En los brazos de un gigante Cuidarme Como un mortal me enamoré Fui invocando este tanto que te siente 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 Fui invocando este tanto que te siente